Lo tenemos a Ricardo Ceronero con más turismo. ¡Ricardo! Así es, Leo. Bien, bien. Como dijimos anteriormente, hay nuevas siete maravillas naturales en la República Argentina. Una idea surgida de la Fundación New Seven Wonders. Esta misma fundación, allá el 11 del 11 del 11, llevó a las cataratas del Iguazú a ser una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo. En esta ocasión, esta fundación promovió las nuevas siete maravillas naturales de la Argentina, ¿no? Con el fin de promover el sentido de permanencia y unidad en torno a lugares que reflejan el patrimonio nacional. Así, de esta forma, más de un millón de personas votaron a través de la página de las siete maravillas naturales de la Argentina. Y las ganadoras fueron Salinas Grandes en Jujuy, Glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional de Glaciares de Santa Cruz. La verdad que la estrella de los destinos turísticos de la República Argentina, conjuntamente con las cataratas. El Parque Nacional Talampaya en La Rioja, la Selva Misionera en Misiones. El río Mina Clavero en Córdoba, que fue una de las grandes sorpresas. El Parque Nacional Nahuel Huapi, que comparten las provincias del Leuquén y Río Negro. Y el bañado La Estrella en Formosa, también otra de las sorpresas para muchos. No para mí, porque creo que el bañado La Estrella es uno de los humedales más importantes que tiene la República Argentina. Y el segundo o el tercero más importante en Sudamérica. Y todo este sector, este corredor ecoturístico del litoral, que lo conforman las provincias de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Chaco, de Formosa. Con los esteros de Liberá en Corrientes, o con las cataratas en Iguazú, o con el Parque Nacional Penetrable en Chaco. Y el bañado La Estrella conforman este corredor ecoturístico del litoral, llamado, sin ninguna duda, ser el pulmón verde de Sudamérica. Y hoy creo que el grueso de los turistas del mundo que antes buscaban los 5 estrellas, hoy están buscando la naturaleza y la Argentina. En este territorio vasto que tenemos, y especialmente en el litoral, tiene mucha, pero mucha naturaleza. Así que, bienvenida a estas nuevas 7 maravillas naturales de la Argentina en una votación que votaron un millón de personas a través de la página, como dije. Y muchos de ellos también a través de los mensajes de texto, que tenían un costo, y bueno, de esta forma lograron que haya nuevas 7 maravillas naturales de la República Argentina. Para finalizar, Leo, tenemos una nota que no corresponde a las 7 maravillas, pero sí a lo que fue el Neo Workshop, de uno de los estilos también estrella que tiene nuestro país, que es la ciudad turística de Tandil. Podemos hablar con Alejandro Guaradeo. Realmente, esto del Tandil tan cerca, tan lindo, es en las dos vías, ¿no? Sabemos que estos lugares son valiosos para el sector turístico, y así como lo dijo el licenciado Gustavo Santos, que el sector vaya remando en conjunto, el privado con el público, y en una forma armónica, es lo que puede desarrollar y lo que vemos en los resultados. Uno trata siempre de mejorar, la vara la vamos poniendo cada vez más alta, pero este resultado es un trabajo de mucho tiempo, y de mucho esfuerzo que el sector privado pone los 365 días del año para que un hotel esté abierto, para que un restaurante tenga los servicios de calidad, para que el que da un servicio turístico esté a la altura de las circunstancias, donde hay una demanda, pero también una competencia muy fuerte. Y ya no es solamente una ciudad contra una ciudad, un destino contra otro destino. Argentina, la provincia de Buenos Aires, Tandil, está en el mundo, y esta convivencia es lo que nos marca significativamente en forma diferente. Sí, sin ninguna duda, Alejandro, que la oferta ha pasado a ser primordial. Creo que es el nuevo desafío de la República Argentina generar más ofertas. Sí, la verdad es que más opciones. Estas opciones dan la diferenciación, porque nosotros tenemos que no solamente generar un turismo interno, como son una de las premisas que desde la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación se siguen manifestando con acciones concretas, sino también aquel visitante que está bueno que venga a la Argentina y vaya a las Cataratas, que vaya a Mendoza, que vaya a Ushuaia, al sur. Pero también la provincia de Buenos Aires es una de las esencias más fundamentales de la Argentina. Argentina. Entonces, yo voy a hablar de mi querida ciudad de Tandil, que son las sierras más antiguas del mundo, con una gastronomía, con lo cultural, con algo que va a quedar en el corazón del visitante, y eso es lo que hace diferente. Pero como nombro Tandil, también la provincia de Buenos Aires se muestra en su conjunto como la opción para que aquel visitante pruebe los vinos, pruebe las cervezas, los quesos, los salames, los dulces que tiene nuestra ciudad y todo el sector. Ustedes siempre le están dando un valor agregado, no solamente al visitante, sino también al propio tandilense, ¿no? En el caso de Acercarte, el día pasado, bueno, siempre tienen una agenda nutrida mes a mes para que la gente vaya. Sí, a ver, nosotros entendemos que Tandil está protagonizando un liderazgo a nivel regional, y eso lo tenemos que volcar en acciones. El Acercarte fueron, en dos días, más de 80.000 personas, para quien no lo sabe, Tandil tiene una población de 160.000 habitantes, imagínate que también hubo una convocatoria regional más que valiosa. Y estas acciones hacen una motorización, porque fue la gastronomía, porque fue el combustible, y es un montón de familias que gracias a esto viven los 365 días del año. Ya no pensamos que es una actividad temporal. No, es todos los años, y todos los meses, y todos los días, el turismo en Tandil tiene que ser una opción de trabajo genuino, y que eso genera riqueza. Lo último fue la presentación de la torta de Tandil, la tandilesa, donde ve dos familias que se unen con un proyecto común, y hoy se está caminando. Bueno, ¿y de mayo qué se espera? Bueno, un mayo teatral, mayo teatral también para todos los estilos, todos los gustos, con unas actividades también que tienen que ver desde la música, desde los espectáculos, pero también con llegar a Tandil ese 23 y 24 de mayo con un encuentro de mercociudades. Entonces va a estar Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú en Tandil. ¿Hablando de qué? Del Instituto de Turismo de Mercociudades. De vuelta, es la interacción pública-privada, pero ya salimos de Argentina y nos abrimos al mundo. Y es Tandil, son todas las ciudades de Argentina y todas las ciudades del Mercosur. Muchas gracias, Alejandro. Como siempre, Tandil los espera, siempre en DestinoTandil.com.ar van a tener las mejores ofertas, los mejores precios y los regales para quienes nos visitan. Sí, Leo, a la palabra de Bonadeo, nos pasamos un poquitito, le pido mil disculpas. No pasa nada, Ricardo. Cuídese mucho y si usted lo dispone así, nos encontramos en el día de mañana con Domingo Sport, señor. Mañana voy a estar por los estudios y les voy a contar a toda la audiencia por qué pagando con visa en 12 cuotas sin intereses poder volar por el Europa a más de 40 ciudades europeas. Pero te lo cuento mañana. Gracias, señor. Un gran abrazo, Ricardo. Nos vamos. Un placer, ¿eh? Nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en 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 vos.